Nosotros creemos que el pueblo peruano tiene la necesidad también de manifestar su rechazo a la presencia de quien encarna lo que significa una visión totalmente violentista en el mundo. Si en algún momento se ha puesto en riesgo la paz en el mundo ha sido justamente por las acciones de provocación que ha desarrollado este señor Bush. Las invasiones en los diferentes países como Irak o Afganistán, las presiones de carácter político en los diferentes países con la finalidad de buscar, colocar presidentes que sean favorables a sus posiciones. El deseo de querer a cualquier país con carácter que mantiene una posición independiente o mantiene una posición soberana, de querer ubicarlo en la lista negra y ubicarlo prácticamente como países fomentadores del terrorismo, creemos pues que merece definitivamente un rechazo por parte de la población peruana. En este sentido hemos programado este acto que tiene varios temas. En primer lugar lo llamamos político-cultural porque justamente estaremos desarrollando en el proceso del acto la presentación de tres, lo que le hemos denominado, tribunales o tribunas. La primera parte sería el tribunal antiimperialista donde se van a abordar diferentes temas relacionados al papel que ha venido jugando el imperialismo y particularmente el presidente Bush. El segundo va a ser la tribuna de la juventud donde los jóvenes también estarán exponiendo la situación a la que se ven sometidos fundamentalmente la juventud migrante, la que en estos momentos prácticamente recibe todo el conjunto de presiones que se dan en países como los Estados Unidos, donde todos sabemos en qué condiciones están nuestros jóvenes y el tema de la mujer donde también se va a abordar el grado de marginalidad en la cual vienen implementando justamente este gobierno norteamericano y lo que significa el propio modelo. Bueno, esto será ampliado por los compañeros que están representando por cada una de estas mesas. Paralelamente a esto estaremos desarrollando la presentación de diferentes expositores del arte popular. Están representantes de la música autóctona como son delegaciones de grupos de sicuris, estarán grupos de carácter cultural como la agrupación Los Cholos, la agrupación Miento del Pueblo, estarán artistas connotados como Manuel Chambrado, como Piero Bustos y del Pueblo del Barrio y un conjunto de grupos de música juvenil o de música rock que también estarán haciendo presentes a través de géneros como el ska, como el rap, en fin, una serie de expresiones de esta naturaleza. O sea, se trata de un encuentro total, un encuentro donde vamos a conjugar la representación de lo que significa la visión de los expositores y la visión de nuestro pueblo para denunciar las instituciones del imperialismo y a su vez una actitud de reafirmación de nuestra cultura nacional porque definitivamente todos sabemos cómo el grado de dependencia que se quiere involucrar a nuestros pueblos no solamente es en torno a una dependencia de carácter económica, sino también una dependencia de carácter cultural donde se busca despersonalizar a nuestros países. Nosotros, como Coordinadoras de Políticas Sociales Mujeres, vamos a tener lo que llamamos la carpa de la mujer. En esta carpa de la mujer vamos a iniciar nuestras actividades en primer lugar pasando dos capítulos de la película El Amauta sobre la vida de José Carlos Mariatti. El primer capítulo es la infancia de Mariatti y el segundo capítulo es Mariatti y el periodista. Una vez que nosotros hayamos pasado esto, vamos a abordar el primer tema. El tema es Mariatti, el antiimperialismo, la influencia de las mujeres en la vida de Mariatti y la posición de Mariatti frente a la mujer. Posteriormente, la compañera Ibe Fernández, que es la coordinadora de turno de las mujeres en este momento, va a tocar el tema El Imperialismo, la Mujer y Mariatti. La compañera Inés Rodríguez, de Voz Socialista, hablará sobre el liberalismo y la mujer. La compañera Gloria Pérez cerrará esto con el tema El Imperialismo, la Mujer, Voz y su Política. La influencia y las repercusiones de la política de Voz en las mujeres y en especial las mujeres de nuestro continente y del Perú. Eso lo va a tocar, vuelvo a repetir, la compañera Gloria Pérez. Posteriormente, nosotros vamos a discutir dentro de nuestra carpa y vamos a conversar con las mujeres y los hombres que quieran discutir estos temas. Esa es la parte y ese es el rol que le va a corresponder a la Coordinadora Política de Mujeres en este acto del día 21. El Tribunal Antiimperialista se van a abordar cuatro temas. El primero es la política de guerra y genocida del Mr. Bush, va a estar a cargo del especialista David Tejada. El segundo tema es la crisis económica del neoliberalismo y su impacto en el mundo, va a estar a cargo de Raúl Biner. El otro tema va a ser la violación sistemática de los derechos humanos, a un representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y finalmente la destrucción del medio ambiente en la política imperial. Esto va a estar a cargo de la ambientalista Roger Rubín. Como bien se ha dicho, este es un tribunal ético de juzgamiento en que se van a exponer estos temas y los asistentes van a discutir, van a aportar y finalmente las conclusiones se van a leer en el momento siguiente que va a ser el acto político. Y como bien lo ha dicho nuestro coordinador, es un acto en repudio a la presencia del presidente de Estados Unidos. No es un repudio al pueblo de Estados Unidos, ni tampoco repudio ni protesta ante los demás líderes de la PEC. La Coordinadora Política Social, consciente de este rol de país anfitrión, está dejando destacar simplemente el repudio a la presencia de Mr. Bush, que está ya de salida, pero que como bien se ha dicho también, el mismo pueblo norteamericano lo ha sancionado. En este marco es que este tribunal va a dar su veredicto y va a dar las conclusiones ante el miting y ante el pueblo que va a asistir.